Lucho, Rodrigo y Víctor Armando Gutiérrez, mis hermanitos Y en Madrid, Cundinamarca, mi compadre Alberto Turizo Pasó lo que no debía, tristeza en la noche y en el día Fue, yo lo presentía, el dolor ha reemplazado la alegría Esta es la esperanza de aquel hombre enamorado Cuando nacen sueños y al mismo tiempo se mueren La lluvia no cae aunque el cielo se ve nublado El santo no avisa cuando va a ser el milagro Pero la esperanza la tengo de que regreses El tiempo, la gente, los amigos, mis canciones Son cosas que tengo pero nada me consuelan Yo daría mi vida y hasta más de mil millones Solo porque tú me perdonarás los errores Y empezaramos a vivir una vida nueva Ahí vení y salve al borracho aquel que vive en la cantina Sentir como me quema la piel el cítrico silencio Quizás el tiempo y la distancia puedan sanar las heridas Si no, para calmar este dolor voy a seguir bebiendo Un trago que me está doliendo El sueño se fue de mis manos La lluvia puso el cielo negro Y el santo no me hizo el milagro La lluvia puso el cielo negro Y el santo no me hizo el milagro Quizás en qué lugar estarás Pensando en lo que nunca pudo ser No hay noche que no tenga amanecer Ni cuento que no tenga su final No hay noche que no tenga amanecer Ni cuento que no llegue a su final Un trago que me está doliendo El sueño se fue de mis manos La lluvia puso el cielo negro Y el santo no me hizo el milagro La lluvia puso el cielo negro Y el santo no me hizo el milagro Y este es el sentimiento de mi compadre Tutu Parodi Y las notas de Chema Gil Se fue parece mentira No hay noche que no duela su partida Yo sé que esto me lastima Alcohol para que sane la herida Desde que te fuiste también se murió el poeta Porque las canciones siempre me hablan de lo mismo Del dolor que siento porque ya no está la reina Las ganas que tengo de beber de esta botella Y esperar tan solo que se acabe este domingo Quiero que comprendas que tu ausencia es mi fracaso Que pegarme un trago se ha vuelto mi sentimiento Dice un dicho viejo que el diablo cuida al borracho Y yo rezo el santo para que me haga el milagro Y entre diablo y santo se me está pasando el tiempo Ahí vení y salve el borracho aquel que vive en la cantina Sentí como me quema la piel el cítrico silencio Quizás el tiempo y la distancia puedan sanar las heridas Si no, para calmar este dolor voy a seguir bebiendo Un trago que me está doliendo El sueño se fue de mis manos La lluvia puso el cielo negro Y el santo no me hizo el milagro Quizás en qué lugar estará Pensando en lo que nunca pudo ser No hay noche que no tenga amanecer Y cuento que no tenga su final No hay noche que no tenga amanecer Ni cuento que no llegue a su final Un trago que me está doliendo El sueño se fue de mis manos La lluvia puso el cielo negro Y el santo no me hizo el milagro La lluvia puso el cielo negro Y el santo no me hizo el milagro Y el santo no me hizo el milagro Y el santo no me hizo el milagro